hola hola mis amores buenos días buenos días mire mi cara mire mi cara de amanecer bien temprano en la mañana me levanté vamos a hacer un vídeo con el hermano él es soldado pueden pueden ver por ahí él hace soldadura y hoy pues voy a estar con él haciéndole un vídeo verdad como realmente la gente en áfrica trabaja hay gente que trabaja duro que se levanta a trabajar temprano y mientras estaba hablando con él estaba preguntándole verdad porque aquí hay gente realmente que trabaja y ha podido lograr su sueño él tiene tres casas oiga esto tres casas tiene tres casas y le voy a estar enseñando este es el hermano de la y yo le llamo mister límite y el hombre trabajador para que vean lo que estamos por aquí miren esto él va a enseñarnos todo lo que él va a hacer esto es el maquinario y ahí él va a sacar medidas esto va a ser la puerta también esto es un portón de esos corredizos de estos portones que corren y le voy a poner la rueda aquí ok entonces cuando le voy a poner las ruedas entonces le saca medidas voy a poner esto y luego verás cómo es este ok él dice que es como esta miren ehh ok ok tiene tiene candado donde están las ruedas donde están las ruedas donde están las ruedas donde están las ruedas es no día vamos a buscar la llave primero porque no sabe dónde está ok encontró la llave vamos a ver si es esa mira mira parece que a los niños de la escuela le cogieron la llave ay y él dice voy a romper eso yo digo que no lo rompa miren le cogieron la llave él tenía la llave de este portón este portón pues corre y él dice yo lo voy a romper porque quiere enseñarle bendito miren esta casa la tiene a rentar aquella la está haciendo la voy a estar enseñando después las cosas que él tiene y él va a poner por ahí miren eso eso es un un resto de pelo un resto de pelo miren esto miren esto miren eso y que lo hacen voy a traer las gafas que yo tengo miren esto wow miren eso eso es increíble eso es african style mis amores no se equivoquen miren eso eso es con una pinza de pelo miren eso mucho miren miren wow miren miren lo que ponen ahí va que se esas son los portones que él hace wow miren eso es muy bueno eso es fácil eso es fácil bueno mis amores vamos para allá pero mira lo más impresionante de todo esto lo voy a decir you know what i really i said wow this is the thing for the hair that and this one this and the hot that that thing that that ah this one there oh yeah this and hold that i'm coming i'm going to go do that with you okay wow mire mi amor eso es increíble el va a trabajar ahora la ponele eso wow yo le voy a hacer un poquito de cada cosa que la hacen para que vean ok yo le pregunto porque si no tiene clase le va a regalar una realmente eso pero mire esto es impresionante esto me tiene a mí anonadada esto es de pelo de pelo mis amores esto es increíble no puedo creer esto esto solamente se ve en áfrica africa style oh wow ya se puso las gafas bueno yo no se que lo hacía ahí ok yo de lejito no no gafas eso es para ya un himno eso es para ya un himno no 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 y en un himno no 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 esto es por otro lado, después le voy a estar enseñando con lo que él le está haciendo ven eso que está ahí no 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 la cablería pero mírala eso lo hicieron esta gente se inventa las cosas y yo y yo que me pongo a pensar y nosotros muchas veces que nos quejamos de las cosas que tenemos en américa ahí no tengo ok 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 está diciendo que ya está la terminó por eso la pintó es esta que está aquí que él hizo ahora mismo esa que está ahí es esto estos son portones portones que se ponen aquí estos son los que usan aquí entonces estas son las puertas que ellos hacen si ustedes notan mire eso eso ellos lo compran ya esto así con ese molde entonces esto lo pone en esa base ven ahí ese es el frame de la puerta esas son puertas de hierro pero él dice que como esto es este metal es tan suave ellos le ponen atrás otra cosa para que si la gente lo golpea si la gente lo golpea no no lo hunde no se rompe porque tiene algo atrás ya le puso la llave le ponen la llave estas son las cerraduras y si le quieren poner otra cejadura extra pues le ponen otra cejadura esto me imagino que sí ahí está ok él dice que le ponen la puerta adentro va a poner la puerta adentro mire esto es realmente ok ok esta puerta va a poner la puerta adentro mire esta puerta ya está puesta ahí ok 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 y where I put something there to hold that together y luego, cuando empiezo a la frente, voy a poner en el encho aquí en el encho, en el encho, en el encho y luego, voy a poner en el encho ah, ok vean, esa es la puerta ok la puerta ok y luego, se puede abrir y cerrar si, si ok, esta puerta va a cerrar aquí en el encho ok lo voy a poner en el encho ah, ok para que cuando empiezo y tu puerta va a cerrar ahí si ok, él dice que va a cerrar ahí donde está esa parte, él le va a hacer como el hoyito que entre la cerradura ok eh, increíble hola mamá hola buen día buen día buen día estoy bien esta es la esposa ok estas son las llaves que ellos usan yo les quiero enseñarles todo a ustedes mira esto ok esta es la esposa esta es la esposa si, si si ah, ahí vas a poner la esposa y van a ir a la esposa ah, ok ah, ok y luego, la esposa así para que la esposa hacen la esposa ok y él le va a poner, cuando él la ponga, yo voy a tener otro videito más bueno, él va a cortar esto aquí porque va a hacer estas aquí yo no le voy a poner el video bien largo, pero cuando él empieza a soldar y tenga más o menos la mitad, pues le vuelve a enseñar yo le digo, ay, que yo voy a venir para aquí y yo voy a hacer una bicicletita en metal, ya se ríe porque todos esos cartitos que están ahí, mire, yo te digo una cosa, que yo de todo invento algo ok, like dos like this ustedes ven esto de esto yo puedo inventar algo ¿ustedes creen que no? y vos inventa cualquier cosa y vos que te vas a inventar de ahí, no sé algo ponerlo en la bicicletita como que está cargando cositas mira, esta como si fuera una puertita ay, para mi casita, miren esto miren, 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 miren esto que está aquí puede ser como la puerta de una casita ¿sabes qué? ¿puedo tomar este? ¿sabes qué? voy a hacer una casa y esto va a ser la puerta ¡hey! van a ver, van a ver me voy a llevar dos o tres bueno, mi amor, aquí estoy otra vez, fui a buscar el teléfono yo me quiero, yo quiero disimular de que estoy haciendo algo, no estoy haciendo nada vamos a marcar estoy pretendiendo estoy pretendiendo perfecto ahí? sí tiene la línea aquí ok ok y este y este y este ok cuando se llama eso, vamos a poner otra ay, 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 ay yo pretendiendo yo pretendiendo que estoy cortando no estoy cortando eh I'm gonna cut it I'm gonna cut it my brother and sister I'm gonna cut it pero no lo está poniendo y apretándolo y hay que hay que cortar eso vamos a ver si yo puedo cortar a hacer que cortó una una hora que cortó la noche por qué cortó la noche chiquita que cortó la noche que cortó la noche púh caracara ah 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 yo no 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 ah 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 Sí. Ese. Ok. Acá. No, 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 no. Seguire. Aquí. Ok, si te lo pieres bien. Uh-huh. Tend aquí. Uh-huh. Aquí. Este. Uh-huh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ustedes hicieron! ¡Ustedes hicieron! ¡Ustedes hicieron! ¡Ustedes hicieron! ¡Ustedes hicieron! ¡La mujer puede hacer! ¡Ah! ¡Un día de pronto, lo aprendemos! ¡Todo bien! ¡Ah! ¡Justo es que si me enseñan que me decís! ¡Eres, que me enseñan que me hará un negocio! ¡No vamos a despedirme! voy a decir, maestro, no me preocupes, no me pagas, solo me mostrame te ayudaré, porque no tienes nada que hacer en tu vida, ven y aprendes este es el punto yo estoy diciendo a él que no me tiene que pagar, yo vengo gratis y le ayudo ¿por qué? porque en la vida a mí es bien importante aprender mucha gente dice, ay que no me pagan, pues ahí está la voluntad hacer trabajo voluntario aquí yo creo que hey, ¿te gustas? ¿te gustas eso? ¿te ves? para él es going to be easy con eso, ¿verdad? sí le traes un marco, no, eso es para ti, eso es tu don eso es tu le traes un marco así es más fácil para él bueno, cuando él termine aquí, ya relajo un rato y ahorita regreso ok, él tiene esta casa que va a rentar él va a rentar esta casa cuando la termine poquito a poquito lo está haciendo él dice, el libro para el libro, ahí estoy haciéndola tiene esta casa que la está rentando y la de atrás que es donde él vive o sea, en esta yarda hay tres casas y es una ventaja usted comprar y construir y alquilar así que eso está buenísimo miren, ahí, yo no sé por qué me estaba, se me puso oscuro pero esa casa la tiene rentar esa casa la está ahorita para rentarla y la de atrás que la voy a estar enseñando que la voy a estar enseñando en la casa de él o sea que esta yarda es grandísima y tiene tapio para, mira esa casa que está allá atrás es la de él y esta la que está construyendo la tiene llena de material wow y la esposa tiene un negocio al frente de vender también uno de todo es quererle poder esta es la hija que se casó dos años se casó hace dos años atrás esa está la universidad trabaja en la universidad de Huami ese es uno de los que eran presidentes este es uno de los bebés que ya está grande también y tiene un varón que es el más chiquito que va a la iglesia así que esos son y ese es el papá aquí están así que para que presentando la familia y y y y y y y Gracias por ver el video